¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kriudor Chicos y chicas, hoy volvemos a las dos ruedas Hoy volvemos a este juego porque han pasado cosas Resulta que el otro día os subí un vídeo de Raid 4 en este canal En el que os enseñaba la nueva KTM Super Duque 1290R Y luego, a los días, os enseñé un vídeo IRL, un motopof, un motoblog En el canal de Flow en Moto, obviamente En el que, así por sorpresa, vamos a visitar a nuestro amigo José Carlos Satoca Y vemos, presenciamos la entrega de su nueva moto Que precisamente era una KTM Super Duque 1290 Pero no era el modelo actual, no era el modelo del faro partido Era el modelo justo anterior, que es exactamente la misma moto Pero con pequeñas diferencias por el tema de ir actualizando un modelo para seguir vendiéndolo El caso es porque aquí en The Crew 2 está justo, justo, justo exactamente el mismo modelo Que tiene mi amigo José Carlos, el mismo modelo que vimos en el vídeo IRL que subí el otro día Flow en Moto, que es el canal de motos, para la gente que no lo sepa Y es precisamente en la moto que vamos a comprar hoy Que está aquí delante Es la moto que vamos a comprar hoy Por varios motivos, que ahora os comentaré por qué Y también es la moto con la que vamos a hacer una pequeña mini ruta Por aquí, por The Crew 2 Chicos y chicas, esta como ya digo es la KTM Super Duque 1290R Esta es exactamente igual que la que tiene Satoca Pero en otros colores, ¿vale? Otra combinación de colores que ahora la elegiremos Pero es exactamente esta misma moto De hecho tiene hasta el mismo escape Pero, como ya sabéis aquí, hay que tunear las cosas Así que voy a hacer una pequeña interpretación de cómo tendría yo esta moto Porque como muchos sabéis, dentro de un año cambiaré la moto Y hay muchas opciones Hay muchas cartas en una baraja bastante amplia Así que hay que ir viendo Hay que ir viendo Y con los videojuegos, quieras que no, pues vas entendiendo las cosas El tema es que esta moto la condujimos en Ride 4 Y era una de las motos más salvajes que habíamos llevado No paraba de hacer caballitos y no paraba de hacer cosas locas La moto es preciosa Cuenta con casi 180 caballos Y unos poco más de 180 kilos Es una locura Además también, como podéis observar, tiene un motor de dos cilindros en V Que entregan una potencia a unos newtons metro Bastante superiores, por ejemplo, a la Street Fighter V4 de Ducati Hablamos de que tiene dos cilindros menos Pero tiene mucho más par Es una cosa de locos Creo que está por los 130 y algo, si no me equivoco Luego también tenemos un chasis expuesto Así con estos chasis tubulares en dos piezas expuestos Muy chulo Y luego también pues con este depósito super agresivo Y con estas aletas que bajan hasta aquí cortantes Y un colín super elevado Que también hace que estas luces se vean muy bonitas Pero en el modelo nuevo está actualizado esto y son distintas De todas formas me parece muy bonita esta moto Tanto en el modelo viejo como en el modelo nuevo Así que la he visto aquí y ha sido como Tengo que grabar este vídeo Y ya te digo, la voy a comprar No sé ni si puedo pagarla Tengo bastante dinero Así que espero que sí Pero vamos a ver Me voy a sentar aquí Y esto es lo que veríamos Y literalmente es que se ve así ¿Por qué no sabes Flow? Si tú no has podido llevar esta moto No tienes carnet Para esta moto Es verdad, es verdad Para esta moto no tengo carnet No debería de saber cómo se ve El caso Vamos a arrancarla Vamos a escucharla A ver, obviamente no suena igual, igual, igual Que la vida real es lógico Pero Sonido bastante parecido Lo que me flipa de esta moto Es que no es una Naked No es una R No es una Eh... Moto de Trail No es... O sea, sí es todo Y no es nada Yo diría que es un híbrido Entre una R Una Naked Y una Supermotard Sé que es muy raro Hacer un híbrido entre esos tres Pero te digo yo a ti Que para mí es un híbrido De entre esos tres Así que Nada, aquí la tenemos Vamos a seleccionar Solamente tenemos este color De momento Vamos a ver por aquí Tenemos varias llantas Varios juegos de llantas Tenemos estas llantas Las naranjas O tenemos unas negras Y Eh... Con las letras y tal Yo diría Yo diría que las de José Carlos Son... Claro, no me acuerdo De qué color son Voy a mirarlo Porque tengo una foto El tema está La del Satoca El tema está en que En que Él iba Había pedido un modelo O lo contaremos en un próximo vídeo En Flow en Moto Porque ha habido una movida Que flipas con su moto Con su KTM Una movida que flipas Así que en el próximo vídeo Lo contaremos Vale, la que le han traído Tiene las llantas en negro Porque la que iba a traer No tenía las llantas en negro Pero como ya digo Os lo contaremos En un siguiente vídeo Hostias Es cara de la hostia Eh... Es cara de la hostia Lo voy a pagar con... Lo voy a pagar con créditos Ahí está O sea, con bugs Con créditos No con crew credits Con bugs Espero que me dejen Luego es que tenga dinero Para personalizarlas ¿Sabes? Vamos a conducirla Chicos y chicas Oh Oh Es que está guapa la moto Está muy bonita la moto Y cómo suena, tío Esta moto La que tiene esa toca Lleva una 190 detrás de rueda Esta no parece una 190 Por cómo se ve Pero la de él es una 190 de atrás Es que se levanta como quieras Casi me caigo de espaldas Se levanta como quieras Es que esta moto es tan bestia Es tan bestia Que la marcha en la que te dé la gana ir Vas y vas arriba O sea, aquí obviamente tengo que forzarlo Porque en este juego no está hecho Para que abras, hagas Y se levante Pero es que una vez levantas tú la moto Ya no se baja O sea, tienes que bajarla Tienes que frenar Como tú levantas la moto Y aguantas el gas Sin tirar para atrás el joystick Ya no hay huevos ¿Ves? Aquí es un poco falso Porque aquí en cuarta se levanta Y aquí no se ha levantado Pero bueno, aquí vamos en segunda Tercera Cuarta Ha bajado ya A 160 o así baja También tenemos la cámara interior Que como nunca me acuerdo De qué botones Pues siempre acabo cagándola Y la cámara interior Tiene que ser este Yo estoy aquí, ¿verdad? Correcto Que mirad cómo se ve la moto Se ve espectacular Ya os digo que se ve de locos Así que como ya digo Voy a llevar la casa La voy a personalizar Yo aquí creo que tengo varias motos La voy a tunear aquí y tal Y me voy a dar una pequeña vuelta Una pequeña rutilla con ella A ver qué tal Pero vamos Que ya me estoy viendo Que anda más o menos Como la vida real Tiene una aceleración brutal De hecho quiero ver en cuánto hacemos el 0 a 100 Vamos a estar desde parado Vamos a darle a tope 3, 2, 1 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 El tema es Mirad la velocidad, ¿vale? O sea, mirad la velocidad Mirad en cuánto En cuánto hacemos el 30 por hora Ya O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ir a 30 por hora es ¡Tac! ¡Tac! ¿Sabes? O sea, una décima de segundo Es mucha tela, tío Ya vamos a 220 230 Y aún hay que meterle mejoras O sea, va completamente de origen la moto Es de locos 2, 40 También te digo Imagínate ir a 2, 40 En una moto como esta Que te está dando todo el aire en el pecho O sea Tienes que tener unos abdominales Para aguantar todo tu cuerpo hacia delante ¿Sabes? De locos De locos De locos Y es una moto, como ya digo Que la he subido en Ride Os ha flipado el vídeo La he subido en Flow en Moto Os ha flipado el vídeo Y he dicho Ostras ¿Por qué no voy a subir la de Crew Que encima es el mismo modelo? ¿Sabes? Y además, como ya digo En Flow en Moto Vamos a hacer un vídeo con Con esa KTM Contando toda la experiencia que he tenido Donde la he comprado Porque, vamos Es de coña Y no queremos que nadie más Vue a tener esa experiencia tan mala Así que os lo contaremos En un futuro vídeo Que yo imagino que se subirá La semana que viene, ¿vale? En el canal de Flow en Moto Para los que os molen la moto mucho Hay un canal que se llama Flow en Moto Que es mi canal de motos Y ahí solamente hay RL Ahí no hay videojuegos Ni hay nada Eso es todo Vivencias en Moto Vale Voy a bajar Que imagino que aquí podré Dejar la KTM Eh, garaje Y aquí podremos tunearla Y luego darnos una vueltecilla con ella Eh, vale ¿Cuál podría sacar ahora mismo de aquí? Voy a quitar la MV Para poner aquí la KTM Imagina para que esté en el centro ¿Sabes? Porque hay una Kawa Hay otra MV Sí, voy a cambiarla Voy aquí, cambiar vehículo Y voy a meter aquí la La que acabamos de comprar Que en teoría Eh, la moto que acabamos de comprar Claro, ¿qué es? Es Street Race ¿Qué es? Aline S1 Claro, ¿qué es? ¿Qué tipo de vehículo es? Yo siempre me he liado aquí mucho En este juego con eso, ¿sabes? Que nunca sé exactamente Qué tipo de vehículos Son las cosas que voy comprando Por ejemplo, esta moto es Street Race Con lo cual debería de ser Street Race ¿No? Porsche Spider Ducati Hypermotor Nissan Debería ser Street Race ¿Esto qué es? ¿Proto? Ah, vale, sí Esto es de una Summit Pues como ya digo Bueno, y aquí hay un montón De coches nuevos Que no hemos visto todavía De un DLC Bueno, de un DLC De una actualización que ha habido y tal Lo seguiremos viendo Pero hoy me quería centrar en la moto O sea, no es por The Crew Sino por la moto Y por las capacidades que tenemos Para hacer ruta ahora Vale, le vamos a dar a Tunear Vamos a ver qué le podemos hacer a esto Ok Vamos primero con pieza visual Luz frontal Le podemos poner carbono O le podemos poner ¿Qué? Ah, los intermitentes Se los puedo quitar No, quiero carbono con intermitente Vamos a hacer la Street Street útil ¿Vale? Eh, guardabarro delantero Pues será carbono Eso, carbono Obviamente Carbono for the win Asiento El solo seat ¿Qué cojones? ¿Qué asiento es este? ¿Del futuro? KTM Power Parts O sea Me mola el solo seat Esto es muy raro O sea, es muy raro Es como de competición, ¿verdad? Es muy raro Está guapo, pero O sea, no es realista Lo siento, pero no Eh, carenado Esto es carenado en carbono Pero es que encima Respeta lo naranja Qué chulada, tío No, no, en carbono En carbono Pero chulísimo, chulísimo Llantas Eh Llantas de origen Llantas no la veo Uy, me he salido Sorry A ver Pam, 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 pam Pam Eh, brazo basculante Carbono, ¿no? Imagino Bueno, que tampoco es el brazo basculante Que es el guardabarros trasero Lo que me pone en carbono No es el brazo basculante Horquilla Una, dos O sea, me mete como cosas en naranjita Ah Y las manetas naranjas Y los, eh Depósitos de embraga y freno En naranjita Está chulo Sí, se lo voy a poner Me mola Espejos Sin espejos Ah, es que sin espejos mola mucho Pero hay que ponerle con espejos Porque hay que Juego, macho Hay que rolear Hay que rolear la ruta Si hubiesen espejos por debajo de los puños Se los pondría Escape Uy, qué feo Eh, pues La verdad es que no hay ningún escape Que me guste mucho, la verdad No hay ningún escape que diga Este escape me vuelve loco ¿Sabes? O sea, ahí Pones ahí un Ese tío Austin Racing SC Project Ahí sí Pero es que con este escape ¿Qué haces? Ostras, este escape estoy viendo Que también cambia la estribera Fíjate Donde va el pie apoyado También me cambia la estribera Con el escape número 2 Con el 3 no O sea, con este y este Es el mismo escape O sea, solamente cambia la cola Obviamente te retira Los posapés traseros Pero es que aquí te cambia la estribera Le voy a poner este Solo por los loles Sí Por hacerlo lo más distinto posible Y la luz trasera O sea, quitarle el porta matriz ¡Uh! Le puedo poner el corto Poder ponerle el corto Me flipa Lo que pasa es que así No tengo intermitentes Así que tendré que ponerle El que es mediano El que es mediano Es muy feo, tío Ah, pues le meto este Intermitentes Están sobrevalorados, chicos Vale, pues ya tenemos Visualmente la moto cambiada Ahora vamos a pintarla Porque tienen que haber Dice oficial No, pero es que tienen que haber Más colores, tío Vamos a dejar así, ¿no? Blanquita Blanquita naranja Y carbono Va, de locos Me flipa Aplicamos Listo Me flipa Estético rendimiento Obviamente Hay que meterle un poco de grasa A esto Buah, qué bonita la moto, eh Con esta combi de colores Vale, a ver No tengo piezas de la leche Porque las tendré puestas En algún otro vehículo ¿Vale? Pero hay alguna cosita Es decir, 280 Todo creo que sí Otra cosa es que todas sean doradas Ahí ya lo veo más complicado Pero 280 en todo tengo Tengo Easy peasy, bro Easy peasy, bro Esto por aquí Esto por allí Fíjate, pues por uno No tengo todo dorado Pilla 314 en teoría ahora Ja, ja, ja Hay que conducirla Buah, ahora está guapísima, eh Vaya, vaya upgrade Lo único que la llanta O sea, el neumático trasero Podría ser más ancho, tío Como el de la vida real Vaya upgrade de moto Vale, chicos Vamos a marcarnos una rutita Vamos a darnos una pequeña vuelta Con esta nueva Kairi AMO Guapísima, coña Digo, super duke Que no descarto Que en un añito Esté en nuestro garaje De verdad os lo digo, eh O sea, es una moto Que no lo sé Vamos a hacer una rutita corta Vamos a ir Hasta... ¿Dónde podríamos ir? Venga ¿Hasta dónde podríamos ir? ¿Nos hacemos un Los Ángeles Las Vegas? Por ejemplo Yo lo veo bien Un Los Ángeles Las Vegas Mira, por esta carreterita de aquí Que son todo curvitas Buah, puede estar muy divertido, eh Vamos a hacer un Los Ángeles Las Vegas, chicos ¿Por qué no? Quiero ir por esta carreterita Que une por aquí Y quiero entrar a Las Vegas Por el aeropuerto Deja el punto de... Va por la carretera Que yo quiero que vaya Sí, sí, sí Mira, mira Esta parte de aquí Va a ser una locura Vale, pues... Vale, vamos a hacer una rutita De Los Ángeles Las Vegas Con nuestra nueva KTP... KTP, madre mía KTM 1290 Super Duque Vamos a jugar el primero Un ratito en primera Vamos a ir caminando Entre primera y tercera persona Pero a mí me encanta Ir en primera persona En este juego, tío Lo único malo es que Al ser una moto Digamos que sin carenado Pierde bastante Lo bonito de ir en primera persona Pero a niveles de conducir Es que es para rutear Es lo más realista Quiero decir Tú cuando vas a rutear Ves la moto así No ves la moto... No ves la moto en... En tercera persona ¿Te imaginas? Qué raro Te ves tú la espalda Y el cogote Ahora vamos a caballito Baja Cojones Vamos a caballito, eh, chicos Es que esta moto Como tú quieres hacer un caballito Es que mira, para arriba Ah, no lo ha hecho Me ha dejado mal Para dejarme mal Siempre para dejarme mal Los juegos siempre buscan La forma de dejarme mal He visto hasta la luz, tú He visto la luz, tú Mira, mira, mira Flipas Y ahora invertidos Ya ves que se hace invertidos Vale, curvita para arriba Es que es una moto Pero haciendo caballitos Todo el rato, tío Y la estética que tiene Y la forma de conducir Bueno, hablando de esta moto Un poquillo Como os comentaba Esta moto Tiene varios mapas de conducción Obviamente Ya lo sabéis Es una moto Que es demasiado heavy De hecho Muchísimas personas Han empezado a comprarse esta moto Y con el tiempo Se han dado cuenta De que Eran incapaces De domar la moto Y que era un poquito Loca Era un poquito Vamos a decir Hija ¿Me entendéis, no? Perfecto Entonces Era un poquito Perdón Era un poquito así Y claro Quieras que no Pues la gente nos acostumbra Y tienen miedo O se acaban cayendo Y las venden O las entregan O lo que sea Entonces Es una moto complicada Hay que entenderla Pero Mola Porque es como que Nunca dejas de conocer la moto Y eso es lo que mola Cuando Digamos que ya conoces tu moto O tu coche Como que pierde Bastante la gracia Y esta moto Es de esas que dices Ostras Para conocerla al 100% Para darnos tuyo la mano Y entendernos Igual nos llevan unos cuantos años largos Claro, ¿no? Y ese proceso, tío Es el que más mola de todos Igualmente esta moto Tiene varios mapas de conducción Y uno de ellos Es el modo Supermotor Sí, chicos Hay un modo Que se llama Supermotor Y ese modo Te desconecta Te desconecta Absolutamente Todos Los controles Y todas las cosas Para que vayas A fuego A pincho A saco Como lo quieras llamar Con tu moto Y es que te puedes Te puedes hacer mucho daño Te puedes hacer mucho daño Pero Qué locura O sea, es una moto Que te vale tanto Como para ir cruzado Para pegar una reducida Y cruzar en una curva Como para sacar el cuerpo Agachar rodilla, tío Y decir Aquí estoy yo, ¿sabes? Es una moto que te vale Para la ciudad Porque al final Uy, ¿esto qué es? Menos mal que llevo una Supermotor ¿Ves? Esta es otra ventaja que lleva Haz tú esto con una R Con esta un tira que va Pero con una R O sea Lo que decía Te vas a la ciudad Tiene un radio de giro Superguapo Uy, perdón Tiene un radio de giro Superguapo Acerena muy bien Es bastante manejable No es nada ancha Aunque sea muy, muy Bestia O sea, a pesar de ser Basta No es muy, muy gorda Aquí en el juego Se ve mucho más fino De lo que es en realidad En realidad es bastante más ancha Que aquí Bastante, bastante más Yo diría que es como Casi el doble ¿Sabes? O sea, cambia bastante, bastante Y... Y luego, tío Llega la hora De irte de ruta De irte al circuito Y esto anda No sabéis lo que anda esta moto, tío Es que no os hacéis una idea De lo que anda esta moto Pero no solamente anda En plan velocidad Punta, eh Que eso al final es lo de menos En la ciudad En el circuito casi que también Incluso En aceleración, tío Es una... Es una animalada Es un animal Es un animal de billota Como... Como va esto En aceleración Tú puedes meter tercera Yendo a 20 por hora Abrir gas, tío Y... Y el mundo va hacia atrás O sea, el mundo va para atrás Es... No tiene ningún tipo de lógica Y a mí es una moto Que nunca me ha llamado la atención Hasta que no he... Digamos que Testeado La que es la de... La desatoca Y he dicho ¿Qué es esta locura? Y ahí es cuando me he dado cuenta Realmente De por qué la gente se compra La 1290 Super Duke R O sea... Es que es normal que se la compren O sea... ¿Sabes? O sea, el que no la entendía Era yo Obviamente No tiene ningún tipo de lógica Tíos El... El... El cómo va esto En serio Lo siento Pero he intentado ir en tercera persona Pero es que a mí me gusta Yo disfruto de las rutas En este juego En primera persona Creo que este juego Para ir de ruta en moto Es primera persona, tío Primera persona es El mejor juego de motos En primera persona Para rutear Para rutear Para... Obviamente como realista no Pero para rutear sí O sea... Aquí te pones con los amigos En primera persona, tío Y te la vas gozando, eh Te la vas gozando Falta solamente Que el personaje Tenga una física Digamos que un poquito más elaborada Para saber si puedes llegar A tocar rodilla o no O poder caerte en las curvas En plan llegar a un límite En el que te caigas Eso estaría muy bien De hecho Lo comenté el otro día El ride 5 El juego de motos ride 5 Va a salir en agosto, creo Y al final es un juego de motos Que es el mejor juego de motos De la historia En cuanto a simulación de motos, ¿no? Pero es un juego de motos Que se basa en circuitos Si tú pones Esas físicas Esos modelos de moto Es... Esas físicas Tanto de la moto Como del piloto En un mapa abierto A lo... A lo... De Kryudos O Forza Horizon Y te digo yo a ti Que es el mejor juego de motos De la historia No sé por qué cojones No lo hacen Pero sería Vamos El mejor juego de motos De la historia ¿Te imaginas un Ride Horizon O algo así? Bueno, es que tú Imagínatelo por un momento No... No tendría lógica O sea, sería... Se comería el mercado No tendría rival De verdad te lo digo Que no tendría rival Un juego bien hecho así Con personalizaciones de motos Con rutas Con poder jugar con amigos Puerto de montaña Que te digo a ti Que te pasas el juego, tío O sea, eres Jesucristo Tal vez lo hagas yo No, en serio Fuera de bromas Eso... Yo creo que todo el mundo jugaría Aunque no te gusten las motos Solamente por probarlo Y por jugar con amigos Lo probarías ¿Sabes? Así que... Nada Pues yo creo que deberían de hacer algo así Sinceramente Y lo del tema de la KTM Ha habido un problema bastante serio Bastante serio En la compra de la KTM De Satoca Un problema bastante gordo Que yo... Bueno, que al final Se ha subsanado bien Pero no bien para las dos partes Bien para una solo Y creo que es digno De que eso lo contemos En un vídeo En Flow en Moto ¿Eh? Vale, vienen curvitas muy cerradas Aquí vamos a gozarnos Chicos, preparaos Que viene Como ya digo Es digno de contarlo En Flow en Moto Porque son temas que dices ¿Cómo puede pasar eso hoy en día? En cuanto... Bueno, muchos ya lo habéis comentado en el vídeo Bueno, muchos Un par de personas lo han comentado en el vídeo De... No, Flow, pero no compres aquí la moto ¿Qué tal? ¿Sabes? O sea, hay gente que ya conoce Ese compraventa Donde Satoca compró la moto Claro, nosotros no sabíamos nada Él no sabía nada, obviamente Si no, no hubiese mirado ahí la moto ¿No? Pero, claro Ahora entiendo Por qué dicen ciertas cosas De ciertos compraventas y tal Que como ya digo A mí a nivel personal No, porque yo no he comprado la moto allí Yo mi moto la compré En la Ducati Alicante Y punto Pero él se la ha comprado allí Como ya digo Para... Para mí él es como un hermano Y me dio bastante rabia también Que él hiciese lo que le hicieron Que al final, como ya digo Hubo una solución Aunque no fue buena Para los dos... Para los dos lados Menos mal que el lado bueno Fue el de Satoca ¿Sabes? Pero para ellos la solución No fue buena Yo... Estoy seguro que ellos han perdido dinero Con la venta de Satoca Satoca Estoy seguro que han perdido dinero ¿Has visto que tumbada llevo Con la Super Duque? Estoy flipando, eh Vaya... Vaya zonita de curvas A la que os he traído No tiene sentido La subida Qué bonita es Y cómo iba acostada La KTM Aquí de noche Tal Con Marte explotando Allí en el fondo Que justo no lo veis Porque estoy yo Es que se ve la luna Así como con humo Y parecía Marte explotando Mira, mira, mira Mira qué tumbada llevamos Chaval, ahora para el otro lado Me parece... Tío, no sé por qué Me da la impresión En este juego como la vida real Que en la izquierda Tumbo más que en la derecha ¿Ves? En la derecha Vamos tumbados también Pero es que en la izquierda Mirad qué tumbada llevamos Fíjate, fíjate, fíjate Es que en la vida real Me pasa igual Tumbo más para un lado Que para otro, tío Qué cojones Y aquí parece como que No tumbe casi, eh Es realista el juego Aquí llevamos una buena tumbada También te lo digo Una buena, buena tumbada Qué curvitas más buenas, chavales Me flipa esta moto Me flipa que no nos hemos encontrado Con nada de tráfico Porque claro Es que hemos salido De madrugada a rutear Bueno, de madrugada Nos guiamos toda la noche Básicamente, ruteando ¿Cuánto nos quedan? 11 kilómetros para el final Pero mirad qué curvas Vienen ahora en bajada Una carretera serpenteante En bajada Que va a ser súper divertida, tíos A 200 vamos a todo esto, eh A 200 Menos más que no hay radares por aquí Porque si no Estaríamos un poco jodidillos Sinceramente Y Raid 5 en este canal Obviamente lo voy a traer Está claro que lo voy a traer Es obvio Es lógico Mira, 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 mira Mira, mira, mira Guau, qué trazada de curvitas Y a pesar de, como ya digo De ser una moto Más alta Con un carácter Mucho más agresivo Y como es esta moto En general Es súper dócil, tío Y encima La postura de conducción Ya te digo Es que te puedes hacer un viaje Con esta moto, eh Que lo único que te vas a cansar Es de recibir aire en el pecho ¿Sabes? Sin más Que eso se arregla como una cúpula Pero es que le pones una cúpula A esta moto Y pierde bastante la esencia Sinceramente Yo no se la pondría Yo la dejaría tal cual La llevamos ahora Creo que esta moto Es bonita tal cual es ahora Y mirad qué bonito este amanecer ¡Qué espectáculo de amanecer! Guau, qué bonito el color, eh He quedado de locos Me flipa En negro también está bonita, eh Que es como la tienes a toca Pero por cambiar un poquillo el rollo Yo, yo, yo que mato Por cambiar un poquillo el rollo Ya sabéis que a mí me mola mucho Las combinaciones de color blanco Me flipan Y yo quizás Si algún día la pillo La pillaría en algún blanco No sé, me gusta Guau, tío Es que mirad, eh De hecho mi Ducati es blanca O sea, no sé, tío Mi Ducati es blanca La Ducati que tenía pensado pillarme Iba a ser blanca Eh Me gusta la moto blanca Y el blanco en general Blanco da Significa pureza A todo esto vamos a 308 kilómetros por hora, eh 309 Aquí hay una rotonda Si no recuerdo mal Que por aquí hay una rotondita Que es la que siempre volamos Porque venimos enchufadísimos Y nos la comemos Y creo que está aquí delante Es correcto Es correcto Aquí está Menos mal Que vamos en moto Y vamos a parar la tiempo Visto que pensaba que me iba afuera Visto que me he metido la moto en el sitio Nada de locos Y a todo esto me acabo de acordar Que en este juego hay nitro No me acordaba Una KTM 1290 Super Duque con nitroso Y ahí ya empezamos a ver El mirage de Las Vegas, chicos Viva las vergas Vivan las vergas Vivan Vivan Las vergas Las Vegas Vale, pues ahí está Conduce a cualquier parte en cualquier momento Qué buen logro, ¿no? Me mato Me maté Pues nada, chavales Acabamos de llegar a Las Vergas en la KTM 1290 Super Duco Super Duki Y, y, oye Que me flipa la moto Tanto en la vida real como en el juego Y ya te digo Fue ver que estaba la misma moto en el juego Y dije Nah, tengo que traerle al canal Teos Como ya os digo La moto es la suya La podéis ver en el canal de Flow en Moto, ¿vale? Más obviamente Al detalle Pero es igual, 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 igual Que la que estáis viendo aquí Exactamente igual Pero en negro Las piezas de blanco en negro, punto Sin más Así que nada, chicos y chicas Me voy a quedar por aquí Por Las Vegas Echándome unos caballitos Y unas jugadas al casino Espero que lo hayáis pasado bien en este vídeo Que os haya gustado Eh, y nada Que simplemente eso Que sepáis que mañana volvemos otra vez Con el contenido normal Ya sabéis Hoy es domingo Hoy es día de Chile Hoy han habido motos Hoy en Le Mans En las motos En MotoGP Ha sido una locura Pero No pasa nada Mañana volvemos Ya no lo van, chicos y chicas Espero que os haya encantado el vídeo Gracias por verlo Gracias por suscribiros Gracias por vuestros likes Un besito Y hasta la próxima Chao, chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo